Nosotros los hombres somos bien fáciles de entretener, no se requieren mucho, es más, ya estoy manchado. Podemos estar aburridos y de repente empezar a entretenernos con cualquier cosilla. ¿No? Y hay niveles para esta madre, por ejemplo, no sé, hay un nivel 3, ¿no? Le vas subiendo. Le subes, nivel 5 a la verga, pero ya cuando ya es como a un nivel experto, ya empiezas, ¿no? Y empiezas... Ya no requiere mucho, pues. ¿Y ustedes qué ruidos? ¿Qué nivel son o qué?